Aquí comenzamos ¡Sueño! Y toda Y toda la bandada solidera, cuciandera, bailadora, gozadora Siempre y para siempre Al rito de guerra, papá Hoy con el viste a Mendoza Con el que se baila y se goza ¡Vamos a ver! ¡Sueño! Y ahí va mi carnal sonido ¡Y ahí sí! Hoy con nosotros en toda la banda ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Arriba los barreras! Así comenzamos Esta noche que suena en la France Esta noche la fama de Bloss y Chabaco Chani Ruiz Esta noche venga para el famoso Beto Godínez La famosa Maya Maya Esta noche el famoso Cherokee Echale Cherokee Jiménez Y toda la banda, papá Llegaron magníficos en la cumbia Hoy con el digno sonido, sí, con él Echale el cerebro Chani Ruiz Y toda la banda ¡Ah! Así comenzamos ¡Sueño! Echale Dream TV Y toda la banda sonidera ¡Vamos a bailar! ¡Esa noche gracias mi carnal Espiriaca! ¡Esa noche mi carnal Espiriaca! ¡Esa noche mi carnal Espiriaca! ¡Echale J! ¡Échale J! Y todos los bonisitos organizadores, gracias ¡Vamos a bailar! ¡Sueño! ¡Vamos dice! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale sabor! ¡Hoy nos acompaña el Espiri! ¡Echale Espiri! ¡Vamos a bailar! ¡El solchinau! ¡Suena! ¡Marcos! ¡El tipo! ¡Marcos! ¡Ya llegaron los hermanos Saca! ¡Mi carnal Juanito! ¡Esteban! ¡Esa noche sonido! ¡Ya llegó sonido con ser guapa! ¡Vamos a bailar! ¡Dice que retúmen las rocinas! ¡Esta noche llegó el famoso Charly Luis! ¡Échale Beto Godínez! ¡Para contigo! ¡Suena el Michel Mendoza, papá! ¡Toda la banda! ¡Échale Charly Luis! ¡Suena la banda! ¡Así se empieza a motivar toda la banda solidera! ¡Vamos a bailar! ¡Échale Beto Godínez! ¡Llego mi carnal Tormenta Solidera! ¡Venga para Charly Luis! ¡Esta noche que suena Beto y Beto! ¡Ya nos acompaña el famosísimo Beto Godínez! ¡Y toda la banda solidera papá! ¡Vamos a bailar! ¡Ya nos acompaña mi carnal Sonido Vanguardia! ¡Baila Cosas! ¡Vamos a bailar! ¡Échale Beto! ¡Suena! ¡Hoy nos acompaña mi carnal Cachorro! ¡Los chimeriles! ¡Todos los aditos al testo! ¡Vamos a bailar! ¡Y la organización! ¡Échale Trince B! ¡Los odores de la cumbia! ¡Esa noche mi carnal Inquieto Vázquez! ¡Suena! ¡Y toda! ¡Y toda! ¡Y toda la banda de Simonera papá! ¡Vamos a bailar! ¡Así comenzamos! ¡Buenas noches! ¡Échale quieto Vázquez! ¡Ya nos acompaña mi carnal Sonido Latusa! ¡Sonido Sitz! ¡Micarrón el twist! ¡Mario Mendoza! ¡Sonido Magia! ¡Y el compañero Alejandro Binés! ¡Sonido Cumbana! ¡Vamos a bailar! ¡Así comenzamos! ¡Suena! ¡Ya nos acompaña mi carnal Inquieto Vázquez! ¡Nos acompaña Mario Ortiz! ¡Vamos a bailar! ¡Suena! ¡De esa manera comenzamos! ¡Buenas noches! ¡Dice! ¡Suena la cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Dice Virgen Verena! ¡Esa noche Virgen Guadalupana! ¡Benice a todos mis herrales y padrinos y madrinas! ¡De la cumbia! ¡Esa noche México en la Unión Americana! ¡El famoso lalo misterioso en salud esencial!